Hola a todos, pues como habéis visto en el vídeo, lamentablemente parece ser que hay nuevos problemas. No son nuevos realmente porque esto afectaría a unidades fabricadas antes de los meses marzo-abril de 2022. Así que estaría bien que revisases si la fecha de fabricación de tu vehículo fue en esa época. No de entrega, ya que sabemos que hubo unidades que estuvieron paradas en el puerto de Barcelona, de Málaga y en distintos puertos de Europa. Las cuales tuvieron que esperar pues varios meses hasta que llegaran la falta de piezas que le faltaban a estos vehículos para poder ser entregado a sus clientes. En todo caso también he estado recopilando información y gracias también a un amigo que me está enviando también toda la documentación que está él también viendo en los grupos. Pues hay grupos de Facebook, mayormente es en Francia y en Hungría, donde se están dando estos casos. Así que no sé si la pieza en sí pues solamente estaría afectando a las unidades que han sido enviadas a esos grupos. O que simplemente, cosa que también normal, haya gente que todavía no haya dado esto públicamente. De todas formas, si alguno tiene este problema, como siempre, dejadlo bajo escrito en los comentarios para que sepamos más o menos si esto realmente está afectando a muchísimos usuarios. En este vídeo lo que os quería mostrar es los casos reales y dónde falla en sí. Porque el fallo y lo que habéis oído en el vídeo se trata del ventilador, del radiador. ¿Qué pasa si el coche no enfría? Pues obviamente que nos quedamos sin coche en cuanto alcance una temperatura mayor. El fallo en sí parece ser que tendría que estar relacionado con la electroválvula que activa este ventilador. Pero a la vez también puede ser algo defectuoso del ventilador. Ya que los nuevos ventiladores, los fabricados, digamos, a partir de abril de 2022, ya no tendrían este problema. Y muchas de las unidades que iban a ser entregadas, confirmado por alguno de estos usuarios también, le dijo también al propio comercial, al propio vendedor, que su vehículo había sido modificado. Y por eso tardó un poquito más en ser entregado. Así que uno de los motivos por el cual los modelos tardaron un poquito más de la cuenta en ser entregados, podía haber sido que Dacia detectó este fallo en lo que sería el ventilador, la electroválvula, y los cambió antes de entregar el vehículo. Vamos a ver, como os he dicho, algunos de los casos que vemos en Facebook de gente que ha tenido este problema. Y como veis aquí, se ve claramente en la foto que pusieron, que el ventilador, pues prácticamente está roto. Ahora vendrá ya alguno más reforzado o que encajará mejor. Pero aquí vemos exactamente la rotura de lo que está fallando. ¿Qué pasa si falla el ventilador? Lo he dicho, pues que podría romper el coche también. De todas formas, es fácil de detectar si no se rompe de golpe con el ruido que os he mostrado en el video anterior. Uno de los clientes es una cosa que me llamó mucho la atención y es que ya tenía conocimiento de este fallo. Fue al concesionario a la hora de recoger el vehículo e hizo un poquito así lo que sería la broma con modo de ironía si no vayan a fallarle el ventilador. Casualmente, 5 kilómetros después, el vehículo tuvo este fallo y derramó prácticamente todo el líquido refrigerante. Aquí veis la imagen del vehículo en el concesionario y 5 kilómetros después rompió el ventilador y tuvo ese escape de líquido refrigerante. Este es otro caso que también me pasó José Chu, que lo había visto también en el grupo de Francia, de Jogger. Y en este caso, el cliente que ya tiene el coche en el taller no le había dado todavía lo que es la fecha de entrega de la pieza, la pieza de repuesto, que es lo que faltaría para poder reparar esto. Y ayer por la noche, lamentablemente, ya le dieron la fecha que sí, cuándo va a ser entregado. Así que podéis ver vosotros mismos, la traducción es muy buena, pero vamos, lo que quiere decir prácticamente que hasta enero del año que viene no va a haber disponibilidad de esta pieza como repuesto. Otro caso también, como estáis viendo aquí, está traducido, por eso que no esté completamente correcto, pero igualmente a los 5.733 kilómetros le falló el 12 Jogger Strain. Y en este caso, como veis, tenía el motor, el TCE de 110 caballos. La historia en este caso continúa, ya que se encontraba el usuario de viaje y al romperse se rompió en Italia y le llamaron por teléfono para decirle que el vehículo ya estaba listo. Él de broma dijo que si le habían mirado lo que es el ventilador, que es lo que había fallado y menos mal que así fue, porque por lo visto ni se lo habían mirado siquiera. Lo único que le habían hecho era un reseteo de lo que sería el ordenador de borro y el fallo que habría dado. Y como estáis viendo en este caso, pues bien que dijo esto, aunque fuese a modo de broma, pero realmente no lo habían arreglado el fallo. Imaginad que os dicen esto, vais a recoger el coche a otro país y ahora os encontráis que el coche no esté reparado. Así que es bueno que si os pasa algo de esto, por lo menos sepáis cuál es el fallo que ha tenido el coche para obviamente confirmarlo con el taller si se ha reparado. Otro caso igualmente que se le rompió el ventilador en este caso de viaje por Eslovenia. Igualmente dice que no iba tampoco fuerte, hacía unos 30 grados de temperatura en tráfico. O sea, obviamente cuando salta el ventilador y igualmente pues falló y no pudo continuar con el viaje. Nuevo caso, 1140 kilómetros, ventilador explotado, radiador dañado, que ese es el problema. Que al reventar el ventilador rompe el radiador y ya está esa fuga del líquido refrigerante. Lleva tres semanas en el taller cuando colocó este comentario y indicándole que no había repuesto. Pues como os he dicho, hay que esperar para largo. Si al otro compañero le han dicho que serían hasta enero, pues si tienes este caso ya sabes lo que toca. Y obviamente como es un vehículo nuevo, repuesto es lo que es en un desguace, no vas a encontrar tampoco. Así que nada, aquí me despido con el vídeo nuevamente del error. Ya sabéis, si tenéis este ruido, por lo menos no se habrá roto del todo y podéis evitar que se rompa lo que sería el radiador. Ya que en este caso pues habría que cambiar más piezas. En caso de que no lo tengáis, si el vehículo vuestro, lo he dicho, ha sido fabricante antes del mes de marzo o de abril. Echadle un ojo, un vistazo, aunque sea con algo, a ver si veis alguna mueca, algún símbolo de desgaste o alguna cosilla. Que haya hecho que el ventilador pues no funcione correctamente o quizás que se vea y se observe que está un poco dañado. No obstante, todos los vehículos afectados deberían de recibir también una carta por parte de Asia para que vayan a la revisión. Y imagino le pondrán ese refuerzo o le cambiarán el ventilador según ya toque en este caso. ¿Y tú? ¿Eres uno de los afectados? Pues si es así, por favor, dejádmelo escrito debajo en los comentarios. Como siempre ya sabes, si quieres estar a la última de todas las noticias que ocurren sobre Asia, lo que tienes que hacer es darle un me gusta, compartir el vídeo y suscríbete si aún no lo estás. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Dacialízate! ¡Oh, esto vidra!